Antes de todo era más fácil cuando era Valvero Ahora que yo soy cantante tengo un par de ceros Amigos que se arrepintieron, la espalda me dieron Pero eso me creó más fuerte, más puro y sincero Le prometí yo a mi esposa Villas y Castilla Le dije que en mí confiara y ella vería Que Dios me iba a dar la mano, no me dejaría Pero mi círculo de amigos ya se cerraría Ya no creo en traicionero Todos quieren ser primero Ya no creo en traicionero Si tú lo dejas te venden hasta por unas retro Son sucias llenas de fango como la cara de ellos Y yo con cuchillo en mano como los carniceros Ready pa' la acción, no creo en distraction Este es mi propio mundo, el nene de Villanavarro El que corría los cosos cuando estaba recortando Mi cara está en Chicago, mi corazón es maunaba Pasamos desde arriba suave como Guaraguau Los drones encendidos y los guates a mi lado Los chips de las 40, peine 30 así calao Y no creemos en nadie aquí, todo el mundo está prestado Ya no creo en traicionero 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 Todos quieren ser primero Ser primero Ser primero Ser primero Ya no creo en traicionero 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 Todos quieren ser primero Ser primero Ser primero Ser primero Las sombras y traiciones no creo en las emociones Unos días están en alta, otros días como tus canciones Y yo sin sentimiento, puro razonamiento Escucha lo que canto, pregúntate si miento Por letras un argumento que provoca un movimiento A 120 los vientos despengando los cementos AQ la máquina, run it back Y yo rompiendo verso En ocasiones prendo pa' llevarlo más lejos No traten de copiarse que yo nací pa' esto Es más, vamos a hacer algo más fácil Pa' que no se copien y no quiten idea AQ, run it back Impon el verso porque esta gente se están copiando Ya no creo en traicionero 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 Todos quieren ser primero Ser primero Ser primero Ser primero Ya no creo en traicionero 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 Todos quieren ser primero Ser primero Ser primero Ser primero Axel Depende que yo no diría mi nombre porque Ya ustedes me conocen pero Thank you Run it back bro ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias.